Durante una reunión con Emilio González, coordinador estatal de la campaña presidencial Fuerza y Corazón por México, los líderes sociales informaron que más de 80 organizaciones de la sociedad civil desplegarán fuerza territorial por Xochitl Galvez en todo Jalisco. Indicaron que realizarán trabajos en diversos municipios del interior del Estado y en la zona metropolitana de Guadalajara y actividades que serán desplegadas en forma coordinada a partir de esta semana. Entre las organizaciones participantes de esta movilización se encuentran Unidos por México, Frente Cívico Nacional, Misión Rescate México, Confío México, Fundación Valentín Gómez Farías, Red de Mujeres de Xochitl Lovers, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Conciencia Cívica Jaliciense y Activistas por la Democracia. Las y los líderes sociales reiteraron su confianza y apoyo a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, por lo cual invitaron a las organizaciones a construir ánimo en todas las calles del Estado. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias. Gracias. Gracias.